¡Suscríbete al canal! ¿Tú pones música en el vestuario? ¿Es de aquellos que animan el vestuario? Sí, solo pones música. Intento tocar un poquito todos los géneros, ¿no? Desde Michael Jackson, pasando por la oreja de Van Gogh... ¿Fuiste tú el del viernes pasado con Billie Jean? Sí. Pero escucha, es que escuché Billie Jean de fondo, pero luego escuché anuncios. Yo no sé si tienes algún problema. Sí, bueno, ya sabes que el tema de los cookies y tal en el YouTube, pues está... Pero escucha que existe el Spotify Premium, que pones ahí 10 euritos y ya no hay anuncios. Sí, bueno, pero estamos un poquito ahí con la calculadora y de momento no... Es que me han dicho que siempre estás mirando por el YouTube, bajándose música, pero el Spotify Premium no... No, 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 de momento no lo toco. ¿Y esto te suena de algo esto, este sonido? ¿Qué es eso? Eso es un futbolín. Es un futbolín. Mítico. Sí, mítico. ¿Te da bien o no? Bueno, creía que era bueno. A ver qué vas a decir. Sí, creía que era bueno adelante, luego he empezado a jugar atrás porque me puse una vez y ganamos y... Y ya no me quiero poner ni adelante ni atrás porque no he vuelto a ganar. Es sincero, Bernabé, para que me han dicho, es que... Me lo han dicho así, con perdón de la expresión, es tan malo que ya no quieres jugar delante de nadie. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, tenemos uno ahí en el vestuario para las horas muertas o... Muchas veces pues estamos mucho tiempo ahí esperando para... Las veis buenas, ¿eh? Se os oye desde la calle, ¿eh? Sí, para vendarte o para tal y a lo mejor echamos alguno y la verdad que nos damos mucha caña. Podríamos decir que Bernabé se mueve menos que el portero de un futbolín en el futbolín. Sí, incluso menos porque hay veces que ni veo la pelota. Hombre, buscas en internet consejos para mejorar el futbolín, vas a parar a forocoches, arríate lo que puede salir de ahí. Uno te dice zambombazo del zaguero, tú como zaguero pegas zambombazos en el futbolín. A ver, el problema de pegar un zambombazo es que muchas veces mandas la orden de pegar un cañonazo y la muñeca ahora se te va, ¿sabes? Entonces te puedes hasta lesionar. No te lesiones. Dice un tal usuario, Dowell, dale fuerte que alguna entra. Otro dice, triángulo, R2, círculo y cuadrado, como si fuera esto un videojuego de la consola. El truco de Brugui, esa la hace Brugui. ¿Esa la hace Brugui? Sí, chuta para todos lados. Jonathan es el que le da la vuelta a los... La ruleta. ¿Tú haces la ruleta? ¿Quién le hace la ruleta? Jonathan Pedira. Jonathan, pues ya tiene años, tienes polones encima como para que haces ruletas, ¿eh? Sí, sí. Y luego, por ejemplo, te dice Padafer o dice Padafer, esto te pasa por perder tiempo estudiando, aprendes a jugar en el instituto o ya nada. Ya vamos tarde, dicen que cuando pasas de los 18 años ya te cuesta más aprender, así que... Hecha práctica. Sí. Bueno, don Samaqueta. Rieron una mica y parlando de futbolí, hemos acabat esta entrevista con el Bernabé Barragán, a portero del Nacic, al segón capitán de la plantilla. Bernabé, que haya mucha suerte este fin de semana contra el Castellón, a ver si podemos cantar ya la primera victoria en casa de esta temporada. Yo confío en que no pase de este domingo y espero que todos juntos lo consigamos. Gracias. Gracias.